Bueno, ya estamos de vuelta a las ocho con cuarenta y cinco minutos, querido Juan, amigos de Grupo Fórmula, continuamos, agradecemos al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no sé esperar en la línea telefónica, Mario, ya conoces la dinámica de la guillotina, y bueno, pues, es implacable hasta con los dirigentes nacionales de partidos. Mario, yo te quiero preguntar, Estado de México, ¿cuántas personas van a desplazar para las casillas? ¿Cómo se están organizando con los partidos que acompañan la coalición? ¿Qué viene en ese sentido, Mario? No, bueno, nada más para terminar en Coahuila, te diría que afortunadamente está teniendo el efecto contrario en la gente, toda esta intimidación, todo este uso de la policía, toda esta intervención abierta por parte del gobierno, del Estado, y estos de intimidar, está motivando a la gente, se está enojando la gente, dice, vamos a salir, a votar, ahora sí, a que nunca más vuelvan a tener este tipo de prácticas. Hago un llamado a la autoridad electoral, hago un llamado al gobierno del Estado, que saque las manos, que deje que la gente decida libremente, pues, a las autoridades federales, si se puede, habíamos pedido que hubiera presencia de la Guardia Nacional, pues, nada más para que garantizar una jornada en paz y en tranquilidad, sabemos que no pueden ellos intervenir en este tipo de situaciones, pero sí, con carácter presencial, hubiera sido muy deseable, pero tampoco, tampoco se ve la Guardia por ningún lado aquí en Coahuila. Entonces, estamos en manos de la gente, la gente está reaccionando de manera favorable, y pues, vamos a ver qué pasa en esta jornada. ¿Y para el Estado de México, Mario? ¿Cómo estás? Estado de México, vamos muy bien, registramos representantes de casilla en el cien por ciento, por parte de nuestro partido, también titulares y suplentes, o sea, que tenemos ahí una reserva de veinte mil titulares, veinte mil suplentes, el partido del trabajo también registró la totalidad de su estructura, representantes cululares y suplentes, lo mismo que el partido verde, digamos que estamos muy bien cubiertos, en el Estado de México va a ser difícil, si quieren intentar robarse algo, hacer algo indebido, van a encontrar una gran resistencia por parte de nuestros simpatizantes. Y esperamos, invitamos a la gente que salga a votar, que ejerce de manera libre el derecho al voto. Pues ahí está Mario, también en el Estado de México se registraron el día de ayer algunas acusaciones sobre ataques a militantes del partido Morena, personas aparentemente armadas, con armas cortas, llegaron a un domicilio, golpearon algunos automóviles, quisieron ingresar a él. Los policías municipales, sobre todo en gobiernos prianistas, utilizan la policía municipal como un brazo electoral, a veces uniformados, a veces les quitan el uniforme, tuvimos múltiples agresiones. Y centros de compra de votos, increíble, en Naucalpan, por ejemplo, en Naucalpan, una operación abierta de compra de votos, los estuvimos denunciando y no pasó nada, ninguna autoridad se presentó. En Ixtapan de la Sal también, ¿no, Mario? Estábamos transmitiendo en vivo la compra de votos y nadie rió. En un hotel en Ixtapan de la Sal también se... En una autoridad ministerial, impresionante. Y sobre estas acusaciones de presunto compra de votos, ya se levantó una denuncia ante la autoridad correspondiente. Mario, dijo la maestra del fina muy prudente, que son rumores y que va a esperar. Hemos levantado muchas denuncias, pero sí, está pasmada la autoridad electoral, parece que, pues no sé, está de vacaciones o algo. Y, pues también las autoridades ministeriales, pues, mira, pero lejos de intimidad, la gente se está motivando. A la gente no le gusta este tipo de votos. ¿Les está saliendo el tiro por la culata, entonces, con estas agresiones o con esta presunta compra de votos? La gente va a motivar y va a salir a votar de manera motivada. Pues ahí está, Mario. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Mario. Tú te quedarás todo el tiempo en Coahuila, regresarás en algún momento al Estado de México. ¿Cuál va a ser la dinámica que vas a establecer en estas horas? No, vamos a estar aquí un rato más, verificando que todo esté bien por parte de nuestros representantes de Casilla y nos vamos para el Estado de México más tarde para estar por allá a mediodía. Pues vamos a estar muy pendientes, Mario, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en estos espacios informativos. Cuídate mucho, Mario. Éxito. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Hasta pronto, Mario Delgado. Gracias, Mario. Pues ya lo dices y lo dice también el dirigente nacional. Hay que estar muy pendiente y ver de quién y cómo es que se pueden establecer estas agresiones. Hay que decir que esto es una fiesta, hay que salir a votar, hay que tomar esa decisión. Y bueno, pues sí, muy mal, ¿no? Si esto está ocurriendo tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Y muy extraño porque, como dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues esto es contraproducente para las presuntas intenciones de intentar ahí jalar agua para su propio molino. Saldría al revés. Se tiene que investigar, se tiene que analizar. La autoridad tendrá que llevar a cabo una diligencia, una investigación para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Y sobre la presunta compra de votos, pues también un asunto que compete a la autoridad electoral, a la fiscalía en materia de delitos electorales. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Mientras tanto, prudencia, como dijo la maestra Delfina Gómez, hasta ahora son rumores. Mientras la autoridad no diga otra cosa, son rumores.